20 años de FM Fiel 20 años, y bueno, estamos como estaban ustedes ayer que era imposible comunicarse y sí, 20 años parece que fue ayer la idea de dos locos, como nos decían en ese entonces de Jorge Paoli y mía de poner una radio había una radio cable donde estaba yo desde el año 1987 hasta el 96 bueno, llegó la época de las FM, el auge y decidimos poner una bueno, no nos daban dos meses, acá estamos hace 20 años con tantas cosas que pasaron en Inrivil donde la radio fue la caja de resonancia del vehículo para que la gente, no solo de Inrivil sino con una proyección a nivel provincial y nacional se fuera enterando de todos estos sucesos sí, 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 vos sabés que yo esta mañana contaba, cuando hacía un poco de historia estos 20 años, decía que pasaron cosas de las otras lindas y de las otras y lamentablemente a nivel nacional nos hicimos conocidos por hechos que no son tan gratos pero bueno, es parte de nuestra tarea informativa Ricardo, le sucederá lo mismo a ustedes a veces uno tiene cosas lindas para trasladarle a la gente y a veces otras que no son tan gratas pero es nuestro deber informar siempre no, y además que fue también cambiando tu perfil personal aquel de la voz mágica de los programas del Duende a lo que es el periodista incisivo tratando de indagar la realidad y todas las cosas para poner en contacto la información con la realidad de la gente claro, yo me, mira, te cuento siempre digo cuando me saludan por el día del periodista yo no soy periodista, soy locutor lo que pasa es que en las localidades pequeñas y en los medios pequeños hay que hacer de todo y este estilo lo tuve que adoptar un poco si se quiere traído de los pelos y ahora me encanta porque bueno, nosotros sufrimos la pérdida de nuestro periodista que es Darío González Herrera que se encargaba de todo este tipo de programas y había que hacerlo, alguien lo tenía que hacer recayó la responsabilidad de mi persona y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera no, pero aparte con una impronta muy tuya muy personal con mucho respeto hacia los entrevistados y fundamentalmente buscando la objetividad de la verdad por sobre todas las cosas sin ese lucimiento personal que muchas veces en el ego propio que tenemos cada uno por ahí nos sale sino tratando de privilegiar el hecho informativo si, esa es una gran verdad yo me considero una persona de perfil bajo y yo bueno, inauguramos la radio después me fui por cuestiones políticas políticas, fíjate vos me tuve que ir a trabajar cuatro años a Montevuey y cuando me proponen volver yo puse como cláusula que bueno, yo digo vuelvo pero la radio tiene que ser de puertas abiertas porque hubo una época lamentablemente acá a la radio venía gente de cierto color político y otros no podían venir entonces yo dije yo vuelvo pero a mi radio va todo el mundo negro, blanco, de river, de boca radical, peronista todo el mundo bueno, me dieron el ok y pudimos lograr eso en un pueblo que está bastante dividido en algunas cuestiones nosotros podemos lograr aquí en la radio que venga todo el mundo y más allá de que pueblo chico saben todos cuál es mi idea política pero yo la dejo afuera de la radio y entrevisto a la gente del partido del que soy yo como la gente de los otros partidos con las mismas ganas con el mismo corazón pero es muy digno todo esto de tu parte una radio como quien dice muy, pero muy, pero muy artesanal artesanal, plural, abierta, independiente mirá, nosotros cuando empezamos estábamos solos ahora hay tres radios en el pueblo dos que son particulares y nos sabemos muy bien que es de periodista Hernán Naval una radio que sabemos trabajar en conjunto también los vi, los vi en operativo claro, eso se da acá no se da en todos lados y después está la radio de la cooperativa eléctrica que bueno, la cooperativa eléctrica es una institución muy poderosa tienen espalda y nosotros que humildemente venimos trabajando hace 20 años a pulmón vos sabés que la realidad nuestra no es como la de Marco Juárez por ejemplo acá las publicidades Ricardo si me permitís el término son muy baratas porque claro el pueblo no da para más ¿me entendés? y bueno pero lo vinimos resistiendo al paso del tiempo al cambio de los gobiernos a los cambios económicos son 20 años vivimos gran parte de la historia de la democracia de Inriville y del país y vos sabés que hubo cambios de todo tipo yo creo que utilizaste el término justo venimos resistiendo porque si la gente supiera el esfuerzo que se hace yo creo que el apoyo sería mucho más mira yo esta mañana he contado una anécdota yo fíjate vos estaba a 20 kilómetros en Montevoy y era un mundo distinto yo en Montevoy hace 4 años por hablar no me gusta hablar de números pero hace 4 años en Montevoy ganaba lo que a lo mejor ganó hoy acá ahora pero era otra realidad en Montevoy es una localidad ¿viste? poderosa hay dinero hay más movimiento y volver envolver privo el corazón estar en mi pueblo la identidad claro la identidad y bueno como compenso eso que me falta a lo mejor en la radio yo trabajo mucho los fines de semana hago locuciones en eventos en vivo no para nunca pero estoy en mi pueblo el pueblo que amo me parece formidable y creo que es un ejemplo a seguir para todos aquellos que a veces piensan que únicamente la economía es lo que vale no la economía es el resultado a veces de todo un trabajo de todo un esfuerzo nosotros valoramos enormemente el esfuerzo que se hace en las radios de pueblo como Inrivil un poquito más grande Montevoy un poquito más grande Marco Juárez pero siempre con ese esfuerzo siempre con esa dedicación siempre con esa pasión esas ganas que son mayores que las del primer día porque uno va notando la repercusión que va teniendo el apoyo de la gente que sí o sea a veces no se traduce en el aspecto publicitario pero se traduce en otros íconos como el tema espiritual lo bien bien lo decís o sea todo el mundo te conoce qué camiseta tenés a qué partido tenés tus inclinaciones pero van todos porque saben que los tratás de la mejor manera y que el mensaje llega en la forma que la gente quiere no es que no hay otra y en estos 20 años hemos hecho varias veces la autocrítica tuvimos aciertos cometimos muchos errores en alguna época cometimos muchos errores en la radio es más yo porque alguien me dijo ¿cómo volviste? yo fui si se quiere el primer exiliado o sea volviste con la frente alta eso es lo importante volví con la frente alta yo me fui por una cuestión política o me fueron mejor dicho pero esas cosas viste hay que recordarlas para no repetirlas nada más no por eso yo soy me considero la oveja negra en este ambiente vos lo conocés este ambiente mejor que nadie un ambiente donde hay gente buena y de la otra hay gente como en todos lados muy celosa como en todos lados y yo soy abierto no me creo ni mejor ni peor que nadie hago la mía mirá acá hay tres radios somos todos amigos yo hago la mía no me importa a quién escuchan más a quién escuchan menos ¿me entendés? no compito con nadie lo mismo me pasa en la locución en vivo hay lugares donde te dicen pero vino fulano de tal y te criticó no me importa yo no soy así soy de perfil bajo y acá radio viene todo el mundo viste no, no yo no soy así gracias a Dios exactamente Gustavo bueno te mando un fuerte abrazo un gran saludo seguramente hay gente que valora tu trabajo y bueno y esto siempre te hemos llamado en momentos críticos difíciles siempre has estado a disposición siempre has puesto en la web los audios que muchas veces resultaban importantes de notas que ustedes tenían con exclusividad por el acercamiento a la realidad que era noticia y bueno siempre has demostrado un espíritu de mucha amplitud mental de mucha generosidad y esto bien lo dijiste no todas las veces se nota en la gente que está en los medios pero en el caso tuyo sabes que te consideramos un gran amigo y un enorme colega más allá de que arrancaste como dijiste como locutor en los pueblos lo señalás bien siempre hay que hacer todo de todo y este perfil periodístico lo estás haciendo de manera formidual así que te mandamos un fuerte abrazo 20 años de Radio Fiel de Inrivil que sean muchísimos pero muchísimos más y que sigan con la impronta que tienen actualmente que sin lugar a dudas es una radio de servicio no solo para Inrivil sino para toda la región bueno muchas gracias a vos a Marga a toda la gente que te escucha que sé que es muchísima Marga te quiere saludar bueno dale dale Ricardo un abrazo dale otro querido compañero un gran beso un gran cariño que sea un hermoso día hoy yo hago lo mismo que vos desde hace mucho tiempo y Ricardo acá es el periodista pero uno le pone la pasión todos los días a lo que hace así que bien vale la pena celebrar 20 años de vida un gran beso gracias Marga que vos emblemática vos femenina de Marco Juárez viste eso es lo importante que se logra cuando te escucha dice esa es Marga porque uno tiene estilo propio bueno se agradece el piropo es así nadie nadie escapa a que los que escuchan saben quien está hablando del otro lado y seguro que eso te debe pasar no solo en Enrivil sino en la región porque lo convocan a Gustavo para la conducción de grandes eventos sobre varias localidades de la Ruta 6 un gran beso y que termine genial el día toda la gente de la radio bueno otro para ustedes y felicidades que ustedes estuvieron apagando velitas ayer 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 Gracias.